Música Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas me hiciste llorar Solo sufrimiento distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música Solo sufrimiento distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Música Aún después de todo yo te sigo amando Música Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Música Música Como fui tan ciego para no entender Música Era una aventura lo que tu buscabas Música Y yo por confiado donde fui a caer Música Música